El Señor Manuel Alba Una serie de otros estudios complementarios sería nuestro anfitrión para complacernos con su magnífica historia de vida, anécdotas y experiencias. Amigos, como ya es costumbre en esta ronda de programas televisivos denominados El Ser Humano, Irrumpiendo Hogares, estamos en el domicilio de un amigo de muchos años que ustedes y nosotros tendremos la oportunidad de conocerlo un poco más de lo que ya lo conocemos. Su historia es singular, además bonita de contar y consideramos muy útil para analizarla y por qué no en cierta forma verla como un ejemplo, como el que queremos dar a ustedes. Estamos en el domicilio del Señor Manuel Alba, un amigo les decía, y qué mejor oportunidad de conocerlo ya. Me gusta pues mi hermano, y bienvenido a mi casa, y bueno, estoy para... Hablar con usted podría darse horas y horas de tantos temas. Bueno, cada persona en un mundo y cada uno tiene peculiaridades en su vida, y pienso de que eso no es tan extraordinario para el carbón de nosotros. Tal vez alguien tiene más acentuación en algunas cosas que son más llamativas, tanto anormales, pero que sobresalen de la normalidad. Espero que yo no esté dentro de ese campo, me considero una persona más normal que anormal. ¿Quién es Manuel Alba? Yo sé, bueno, por las referencias que tenga usted, que nace en Vallegrano, un pueblo tan lindo, querido y destacado por tantos notables. Y bueno, yo mira, como Manuel Alba me considero un ciudadano corriente, nacido en una provincia de nuestro país, muy bonita por cierto, pero ni siquiera en la capital misma. Soy de extracción netamente del campo, y bueno, que he tenido mucha suerte, diríamos yo, y también esfuerzo personal para estudiar, qué sé yo, prepararme, y como te digo, la coyuntura hizo de que pueda abarcar varias cosas que fueron muy interesantes en mi vida. La primera cosa, por ejemplo, fue salir bachiller en Buenos Aires, la segunda fue estudiar filosofía y letras en Córdoba, la tercera fue estudiar teología en la Pontificia y Civil Facultad de Teología de San Marco Lima, y bueno, y finalmente ser estudiante de economía en San Simón, acá en Cochabamba. ¿Cómo resulta el joven universitario ya en ese afán de estudiar teología? ¿Usted quería ser cura? Lo que más ansiaba en mi vida, y con totalmente, sin ninguna distorsión, conciencialmente, con toda la sinceridad, fue que deseaba ser sacerdote. ¿Y por qué deseaba ser sacerdote? Porque fui huérfano y yo recibí, si se quiere, la mejor cooperación. En realidad, el lanzarme a la vida diferente a los demás, fue gracias a la Iglesia Católica, y particularmente a una congregación que se llama del Santísimo Redentor, los Redentoristas de... Bueno, conocí aca en Bolivia, pero donde me formé fue con los Redentoristas Alemanes en la República Argentina. ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, fue un... pienso normal. Ellos me enseñaron... la primera cosa que debo agradecerles es que me enseñaron a ganarme la vida. Yo debía cubrir 30 dólares mensuales, y me enseñaron a ganar esos dólares, pese a que también los Redentoristas Bolivianos me ayudaban con mi educación en Buenos Aires. Y de esa manera terminé mi secundaria, y seguí con las otras carreras que posteriormente quedaron medio al margen. Uno, porque surgieron algunos problemas en la Argentina con bolivianos, y la segunda cosa es que yo no quería ser estudiante seminarista. Yo quería ser un estudiante, tanto de filosofía como de teología, académico. O sea, egresar de una universidad, de una facultad con todos los pensos correspondientes. Y en el estudio, por ejemplo, que han hecho la mayoría de los sacerdotes, amigos, ellos han hecho un estudio que no es tan reconocido, digamos, por ninguna universidad. No es tan académico. Exactamente. Eso es lo que me llevó un poco a distanciarme de la congregación esta, y estudiar prácticamente por mi cuenta. ¿Por qué no se dio, por ese motivo no se dio que usted sea sacerdote? No, no siempre. Sino que terminé teología en Lima, y como no estaba vinculado a ninguna congregación religiosa, yo necesitaba un obispo que llaman encardinarse, y quien me ordene y sea un sacerdote diocesano. Esto no se dio porque en ese tiempo surgió el Concilio Vaticano II, y la tónica en aquellos tiempos era hacer de que todos los estudiantes para el sacerdocio tengan una experiencia más o menos prolongada de independencia, de romper un poco el vínculo con la congregación, o con la iglesia, o con una matriz así. Entonces, eso hizo de que me distanciara, y en el transcurso de ese tiempo, yo fui compañero de estudios de Jaime Paz, muy amigo por ser boliviano en la Argentina, él estaba estudiando en ese tiempo en Bélgica, y me habló de que me consiguió una beca para estudiar Antropología Social en Bélgica también, yo estaba en Lima, y me comunicó, tienes que volver a Bolivia porque la beca que vamos a conseguir es para boliviano, no para ir, las becas que se dan al Perú es para el peruano, no para el extranjero. Jaime Paz Zamora, estudiante todavía? Estudiante en Bélgica, era estudiante en Bélgica, él fue el que me animó y volví acá a Bolivia, de esa manera volví, yo porque ya estaba más o menos establecido en Lima, trabajando y estudiando, y volví, y como no conocía mi país, y de verdad yo le digo con sinceridad, pienso que no soy el único, que la mayoría de los bolivianos amamos nuestra tierra, pero en el caso mío se daba esto con alguna potenciación, por el hecho de que casi no conocía mi país, y me daba vergüenza de que argentinos o peruanos conozcan más que yo, y entonces volví acá, y dije tengo que conocer y vincularme a profesionales, a estudiantes, a gente de aquí, yo debería quedarme más o menos desde enero hasta agosto, que era el tiempo donde debería irme a Bélgica, si es que era beneficiado con la beca de la cual me señaló Jaime, no se dio aquello porque, bueno, en ese tiempo, yo dije me vinculo y me inscribí a San Simón, me inscribí a la facultad de economía, para quedarme estudiando desde enero hasta agosto, en agosto iba a dejar, ese tiempo me habría permitido conocer a profesores, estudiantes, niveles educativos, en fin, vincularme un poco, y conocer un poco más de cerca la realidad, porque yo estaba llegando del Perú, no conocía nada de Bolivia, entonces, entré a economía y me quedé estudiando, no sé si por suerte, que yo lo atribuyo a esto, por suerte, esta beca fue manipulada, pese a que era nominal, fue manipulada, no sé por quién, no se la dieron, no me la dieron, es decir, llegó la beca para mí, pero esa beca fue otorgada a otra persona, entonces, de esa manera, yo me quedé, yo lo considero suerte, y se quedó en Cochabamba, me quedé en Cochabamba, terminé mi carrera en San Simón, terminando me casé, y bueno, de esa manera me quedé. El tema, muy singular, por cierto, diferente en su esencia, a varios otros que hemos abordado, a lo largo de todo este tiempo, más estoy seguro, que nos sorprenderá a todos. Hablando del hombre, Manuel Alba, muy normal y natural, nos soltaba su historia resumida, desde que fue muy niño, tal vez, él sería en alguna etapa de su vida, el producto de algunas frustraciones, o tal vez, de ideales, y sueños, no realizados. surge una historia, o tal vez un poco fantástica, como podríamos decir, ¿cómo empieza esa historia, a la que queremos arribar, y mostrar a nuestro público, Manuel? ¿Usted se enferma? ¿Cómo es la consecuencia de la enfermedad, o dónde es el inicio de esta etapa que usted ahora vive, en la actualidad? Mira, en términos cristianos, donde yo me metí, diría que los caminos del Señor tienen muchos recovecos, y uno no sabe dónde llega, no lo considero así, todo tiene, todo es resultado de una causa, siempre hay una relación causa y efecto. En el caso mío, pienso de que yo siempre estuve abocado, y harto quería dedicarme al servicio, pero no en servicio, no me gusta a mí la política, por ejemplo, no lo veía desde ese punto de vista. Si hubiese querido, en el tiempo que ha estado Jaime Paz en la presidencia, posiblemente tenía muchas oportunidades, como que se me la ofrecieron. No lo considero el servicio desde ese punto de vista, yo más estuve, qué sé yo, vinculado con la gente de mi clase, que me siento de la familia pobre, de la familia de clase media para abajo, y vinculado con ellos. Entonces, esto hizo de que, bueno, las cosas medio duras, se dieron que me dé la posibilidad de servir un poco a la gente que más lo necesita. Y de esa manera fue de que yo me puse una fábrica de cuero de camélito, curtido de cuero de camélito, en Patacamaya, y de ovejas del altiplano, con la idea de estar vinculada a la gente que más necesita, dar trabajo, y si había remanentes, pues ver la posibilidad de hacer una fundación, ayudar a, qué sé yo, en la educación, en la alimentación, de tantos niños, de tanta gente que lo necesiten, particularmente en la zona altiplánica, en la zona aymara. Aprendí un poco de aymara, y bueno, yo, ya tati, aymara, me dediqué un poco a eso, y de verdad que en el corazón tenía harto deseo de servir desde ese punto de vista. Empezó a marchar nuestra fábrica, empezamos a exportar ropa de cuero, sacamos muy buen material, sacamos a Chile, algo mandamos a Estados Unidos, incluso a Brasil, y estábamos al borde de pasar el río, y mi mano derecha, el amigo más querido. ¿Un colaborador? Sí, una aymara, muy leal, con quien de verdad tenía totalmente confianza. Él para mí fue mi amigo, mi hermano, mi socio, en fin, todo. ¿Lo recuerdas todavía? Claro, si no hace mucho. Y él, en un día se murió, y se murió en mis brazos. Se le paralizaron los pulmones, tengo hartos amigos acá en Cochabamba, le pedí, si mal no recuerdo, creo que al doctor Amaya, que me ayudara, no fue posible, y a las siete de la noche, se murió en mis brazos. Disculpen, el tema es que de verdad lo siento. ¿Fue triste? Fue muy triste, y a raíz de eso me vino tal depresión, melancolía, que me vino diabetes, que no lo sabía, porque yo no era diabético. Pero, a raíz de la pena, me vino diabetes, yo seguí tratando de atender Patacamaya, y un día que llego de allá, con tanta seca, me tomo, no solamente dos litros, creo, cuatro litros de Coca-Cola. Eso hizo de que me lleven en coma diabético a una clínica. ¿Se subió la glicemia? Se me subió la glicemia, y bueno, fui con coma diabético a una clínica. ¿Inconsciente? Claro, y esto me dio con tal severidad, que no me di cuenta, y tuve desplendimiento de retina de mis ojos. ¿Y qué decía? Una realidad dura. A un comienzo, medio, para no aceptarlo casi, muy duro. Tengo unas ocho cirugías en mis ojos, supuestamente con el mejor, y debe ser, lo estimo de corazón, y le agradezco al doctor Olguín, al oftalmólogo, no me acuerdo el nombre ahorita, Olguín Rolando, Rolando Rolando. Y, él me operó, pero, bueno, pues yo sé que los médicos hacen todo lo posible, lo mejor que pueden, y si no da, pues no se da. De todas formas, mi agradecimiento para él. Y el último que me tocó fue en Santa Cruz, el doctor Guate Garzáner. No sé, ¿el ojo fue un buen resultado? Totalmente negativo, es decir, quedé ciego. Quedé ciego, un comienzo más o menos, no sabía, desorientado, después empezó a entrarme, qué sé yo, la tristeza mayor, me había imposibilitado de llegar a mi baño, no podía comer mi sopa, tenía que meter mis dedos a la sopa, y con otra cucharada, porque no, es muy duro. ¿Cómo cambia esa situación en la familia? No tengo, no sé, de verdad, la percepción sería muy subjetiva, no, preferiría no hablar de aquello, pero yo estoy seguro de que en cada familia, todos están dispuestos a ayudar a una persona que lo necesita, como era el caso mío, de eso no dudo, pero es que las personas tenemos nuestras limitaciones también, y pues si la desgracia dura no un día, no una semana, no un mes, no un año, y no sabes cuántos años más, entonces, obviamente que llega el momento donde tú notas de que, bueno, y eres carga, y eres molestia para las personas, te han ayudado con gusto un comienzo, pero bueno, pues eso se va enfriando, y no, ¿le ocurrió algo así? Yo lo percibía, percibía así, puede que no hubiese ocurrido, pero yo lo percibía de esa manera, ¿cómo encontré eso? Lo percibía que era carga, que ya, es decir, se cansaban con mi, bueno, una carga pesada, la verdad, no, no, recrimino, ni, qué sé yo, reclamo de alguna atención a aquello, a mi familia, para nada, más bien lo entiendo, tal vez si yo hubiese sido el actor, en ese momento, hubiese tenido tal vez una actitud igual, o peor, ¿no? es que es diferente ponerse en el papel del otro, claro, pero eso hizo de que, bueno, tome una decisión dura, dije, bueno, no voy a hacer carga más para nadie, me voy a suicidar, y esa era mi, estaba determinado, ya prácticamente lo tenía decidido, el tema era que no veía como, pensaba en el cinturón, pensaba en tirarme de ese, de ese segundo piso, en fin, varias cosas, pero, es decir, pensaba, pensaba en mi hija, en mi familia, hay varias cosas que cuando uno toma determinaciones, o quiere tomar determinaciones, no es tan drásticas como esta, que pesa, no es tan fácil de agarrar y decididamente decirlo, no piense, hasta que me quedé medio dormido, así es, no sé qué pasa. La verdad es que no lo precisaría ahorita, porque medio de golpe me viene, pero debió quedar ciego, por lo menos unos 3, 4 años, es un periodo largo, el tema es que, cuando le digo que me quedé un poco dormido, no he tenido ni iluminación, ni milagros, que en el fondo casi no los creo ahora, y va a ver usted por qué, el tema es que despierto, con una tranquilidad, no me soñé nada, ni tuve iluminado, iluminaciones, si no, yo ya le he dicho que soy un lector muy profico, entonces, me acordé de Saramago, y de esa novela donde, claro, él hace la suposición de que toda una ciudad se queda ciego, como manejaban el bastón, en fin, y me viene la idea de que, digo, en el mundo deben haber pues casi millones de ciegos, y estos viven, y incluso deben ser felices, ser uno de ellos, y que tienen ellos que yo no tenga, para que no pueda vivir, hombre, pucha, y cambié de actitud completamente, desde ese momento, bueno, como no veía nada, yo en el fondo veía cosas que no sabían si eran cosas que existían fuera de mi mente, que eran realmente existencias objetivas, o dependían de mi fantasía, o dependían de mi fantasía, o de mi imaginación, o de mi pensamiento, entonces, estaba en una duda profunda, y veía que sería una serie de diferentes tipos, y texturas de energía, llamaría yo ahora, de materia, ¿asumió usted vivir? ciego, asumí vivir ciego, y después de eso, es lo que, empecé a ver esto, y veo que caía, como cuando, digamos, ve un 4 de julio, de un balcón, de los Estados Unidos, una especie de papel picado, mistura, o algo, que brilla así, cuando cae, brillando así, en un, corpuscular, llamaríamos así, veía yo una energía así, que brillaba lindo, y caía, y claro, oye, es mi fantasía, o es realidad, y por qué no agarro, no se puede agarrar, obviamente, con la mano, entonces, empecé a manejarlo con la mente, y veo que podía yo manejarlo con la mente, y yo antes, había padecido de una, de una alergia muy fuerte, que no me pude curar, gasté mucho tiempo, lo tuve como 30 años o más, tal vez, y era unos granos que me salían acá, fui a diferentes dermatólogos, del que más recuerdo tengo, de que medio me hizo recuperar, era un dermatólogo, de apellido Jordán, pero, igual no, he ido a brujos, en fin, no, no, y no sé por qué, se me ocurre, ponerme como, como corona, y empiezo a poner esa, esa materia, esa energía, a todo lo negro que veía, en torno a mi, a mi cabeza, y, es que se maneja con la mente, en vez de agarrar con la mano, es materia que agarra, y lo maneja con la mente, y lo lleva con la mano, exactamente, como que agarrara esto, pero no, obviamente, como no es materia, no puedo agarrarlo con la mano, aunque a veces, tengo la, la tentación de querer agarrarlo, pero no, no, es con la mente, usted agarra, y lo dirige, ordena, más o menos, como que lo agarrar, agarraba esa, esa materia, visible, usted ciego, claro, y se lo ponía, en el lugar donde tenía los granos, termino de ponerlo, y quedé sano, absolutamente sano, hasta ahora, y nunca más tuve, oye, eso fue, una, cosa tremenda, me quedé, oye, y por qué no me pongo a mis ojos, y agarro esa materia, y empiezo a ponerme a mis ojos, este ojo, que está tal, con la retina, obviamente, no reaccionó, aunque tengo, la idea, puedo ver mi mano así, cuando lo hago a través de la luz, puedo verlo, puedo verlo, pero este ojo, empezó a ver una, una transparencia, y un día, le digo a mi esposa, oye, está amaneciendo, oye, estás viendo, me dice, porque claro, yo tantos veces, no sabía a qué hora amanecía, a qué hora anochecía, estás viendo, oye, usted hacía la terapia, oye, seguía poniéndome, claro, esa, 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 esa materia, y, oye, y ya, sabía a qué hora anochecía, sigo poniéndome, un tiempo, y, en, qué sé yo, en X cantidad de días, de seguir con, la utilización, de esa, de esa energía, llamaría yo, que le vamos a llamar energía, o de esa materia, empecé ya, a ver siluetas, entonces, ya veía, que mi mujer pasaba, iba para allá, ya yo, ah, ya adivinaba, dónde estaba la puerta del baño, ya me movía, era mucha cosa, y seguí, por supuesto, con la terapia, hasta que, ya empecé a ver, empecé a ver colores, ahora puedo manejar mi internet, puedo escribir, y puedo, contactarme con el resto del mundo, el tema, de mi visión, es que, no es el 100%, es, el campo es bastante reducido, no veo en amplitud, entonces, cuando salgo afuera, no me gusta salir, sobre todo, si es de noche, tengo que ir, con mucho cuidado, y a veces, sin quererme choco, digamos, con una señora, y no me gusta, que me traten, oye, viejo atrevido, una cosa de esas, que, a lo mejor, piensan, de que es, malintencionadamente, lo que es lo hago, y no lo es, bueno, el tema, es que ya tenía eso, y ya, ya recuperé la vista, y resulta, que tengo un perro, que es lindo, y lo quiero, pues, muy cariñoso, que tenía, una especie de tumor acá, en su patita, y era grandecito, y no había quien, lo lleve, ni mis hijas, viven en el exterior, mi esposa trabajaba, quien lo lleve, al veterinario, y iba creciendo, oye, y digo, y si lo curro a mi perro, por ahí funciona, y agarro, con la misma, terapia, que estaba recuperando, mis ojos, cada vez mejor, empiezo a curarlo a mi perro, y resulta, que al cortísimo tiempo, desapareció, y funcionó, oye, esto va, y digo, y con las plantas, ah, funcionará, y me regalaron, una plantita, bien chiquitita, de higuera, y no, 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 crecía, pues, y agarro, voy a su lado, me pongo la silla, me siento, me concentro, empiezo a ver aquello, es bien individualizar, hay que individualizar, las cosas, para que funcionen, hay que palpar también, o puede hacerlo, no, a distancia, no, no, como no se toca, nada, se manda, no hay necesidad de eso, pero si hay necesidad de individualizar, pensar en eso, es decir, yo a mi higuera, le pose un nombre, es importante, esa es la individualizada, este, este nombre, esta higuera, no es el resto de las higueras, es la higuera, fulana, y entonces vas, y visualizas a tu higuera, lo ves, y empiezas a, que se yo, y, ni en, tal vez un poco más de seis meses, mi higuera estaba pasándole la altura de mi casa, oye, funciona, de ahí tuve, que se yo, una cuñada que había tenido freditis, y hubiera, hinchado, te juro, y aquí, en este lugar, luego se entra, ¿verdad? creyeras que, mi esposa, de, era la hermana de mi esposa, oye, era desconsiderada, ella que no podía caminar, porque estaba tan mal, después de la curación, lo he hecho caminar dos kilómetros, ha ido hasta el cine center, ida y vuelta, que es más o menos un kilómetro de ida, y otro de vuelta, y, lo más tranquila, sin ningún cáncer, sin ninguna moreja, oye, funciona, y de ahí han venido ya una serie de, de personas, y ha dicho, oye, yo me iba a suicidar, yo tanto que he querido servir a la gente, esta es mi, mi ocasión, nunca voy a cobrar un peso, a quien ayude, no voy a, no necesito, ni siquiera un pan, con el dolor ajeno, voy a hacerlo, y hasta ahorita, he debido curar, más o menos a unos, a más de mil personas, no solamente en Cochabamba, hoy día, más tarde, o mañana, a primera hora, van a llegar gente de, por ejemplo, de Montero, van a llegar, he curado a gente, de San José Chiquito, tengo pacientes, que he curado en La Paz, tengo en Tarija, acá en Cochabamba, hay que decir, en Estados Unidos, un montón, en Alemania, porque puedo curar a distancia, lastimosamente, no tengo resultados, pero también he curado en Tokio, la comunicación es más difícil, no podría decir, si ha sido exitoso, puede curar a distancia, absolutamente, porque esta energía, es tan, tan violenta, es decir, como le dijera, es más rápido que el email, ya le puedo decir, yo hablando en términos, un poco más, más científicos, podríamos decir, estamos hablando, de una energía, mire, como lo ves, yo lo veo, de la siguiente manera, sé que lo que, yo he estudiado tanto, tiene muchas cosas, muy útiles, y otras, totalmente distorsionadas, y yo espero, que, los hombres de ciencia, se aboquen, y van a descubrir, porque yo no creo, que sea la excepción, en este mundo, deben haber muchos, y seguramente, va a ir encontrándose, la verdadera explicación, yo veo, de que, el constitutivo intrínseco, del hombre, del ser, en realidad, está compuesto, no solamente, de esta materia densa, que yo le llamaría, o somática, llámela, lo que quiera, ¿no? Hay una materia, bastante, grotesca, todavía, pero mucho más sutil, que esta, y que, no lo manejamos, muchos, he escuchado el nombre, le llaman, doble etérico, no sé, si sea, sea lo correcto, el nombre, pienso de que es lo de menos, pero que existe, sí que existe, ese, ese, ese tipo de vibración, de energía, es precisamente, la energía, que ustedes están usando, y que a veces, no se toma, mucha conciencia, acerca de ello, si yo le digo, mire, tantas calas, tantos personas, tanto esto, mucha, dice, este está loco, pero, si prendo mi televisor, va a ver que había, cierto, todas esas imágenes, esas imágenes, son bien materiales, obviamente, que son menos materiales, que en la parte somática, pero son materiales, y a esa materia, tan material, no podemos, percibirlo, con nuestros sentidos, o sea, nuestros sentidos, son muy, muy rudimentarios, por encima, de esa, de esa materia, hay otra materia vibracional, energética, más sutil, que yo le llamo, porque también lo he encontrado en libros, le llamo astral, ahí está el asiento, de las, de las, de las enfermedades, cuando hay una desharmonía, en ese, en general, la mayoría, es el asiento, de las emociones, de las rabias, del, del amor, no tan trascendente, más diría, no sé si, hablarle, en griego, hay tres palabras, para amor, hay una, una palabra, que se dice, filios, viene filosofía, filos, eso es, es amor, digamos, al arte, al estudio, a lo que sea, hay otro amor, que se llama eros, este amor, es el que me refiero, que tiene su asiento, el eros, es, es más erótico, es más, más bajo, si se quiere, y hay otro, que es, pero, súper bueno, que se llama, agapein, agapein, y ahí viene la palabra agape, agape, que quiere decir, qué sé yo, compartir, es desinteresado, es un poco más, más espiritual, más espiritual, entonces, lastimosamente, en español, solo tenemos una palabra, para los tres, para los tres conceptos, entonces, uno de los, de los asientos, de esa, de esa sensación, o de ese, ese sentimiento de amor, que llamaremos, un poco bajo, está también, en ese cuerpo emocional, por encima de ese, todavía hay otro, que yo le llamo, cuerpo mental, y que, la energía, que saca, que sale de nuestra mente, que forma, una nube, yo le llamo, intelectones, no lo he encontrado, el término, pero es una energía, el aura, el karma, que llaman, yo lo veo, el aura y el karma, lo veo casi igual, esta, esta otra energía, es muy superior, es, es, y es, más o menos, tiene gradación, hay dos tipos, y eso también, yo lo puedo, es decir, lo puedo distinguir, uno, en la materia mental, es una materia mental, un poquito más pegada, a la astral, o sea, a la parte sentimental, que son de pensamientos concretos, cuando pienso en esta mesa, cuando pienso en usted, en individualidades, una mente concreta, de algo concreto, tiene una vibración, un poco, diferente, a los pensamientos abstractos, por ejemplo, si le digo a usted, artista, a ver, digo, cópiamelo al señor, lo copia bien, pero, y, hace vibrar, manda intelectones, de ese tipo, pero si le digo, a ver, pínteme el cansancio, pínteme la bondad, pínteme la justicia, es más abstracto, entonces, usted va a ver, qué sé yo, va a hacer funcionar, algo diferente, comprende, esa materia mental, es materia mental, son energías, que mandan, que salen de nosotros, le llamo intelectuales, y por encima de eso, todavía hay algo, que estaba viendo, en filosofía hinduista, le llaman budi, yo hasta ahí puedo ver, pero encima de eso, todavía hay más, hay otras materias, hay, por lo menos una más, estaría en función, de lo que, se llama, en algunas terapias, filosóficas, la cristalización, de la materia, no sé, si sería cristalización, pero son, ahora, la vinculación, de todas estas materias, no es como una, cabeza de cebolla, donde está capa por capa, es decir, hay una, interrelación, de unidad, unitaria, por eso yo, el concepto ahorita, que tengo de Dios, es muy diferente, a lo que yo había estudiado, por supuesto que creo, pero no creo tanto, en la figura de Dios, como lo creen, los cristianos, pese a que ya le digo, yo tengo el máximo respeto, en ellos, pero ellos piensan, de que, hay un Dios, medio antropomórfico, que tiene la barba larga, que está allá, que mira a este, que camine bien, que se guistó, lleva un cocacho, lo pone en su sitio, es castigo, premio, y todo, es muy antropomórfico, es más o menos, la edad, infantil, de la humanidad, donde había, animismo, y agarraban un marlo, digamos, de un choc, y le decían, ay mi guauitito, y le da, le da animación, es una etapa infantil, más o menos, estamos, en alguna medida, en ese nivel, en algunas cosas. Como él mismo lo menciona, parecería, que todo en la vida, sigue un rumbo, y atrasado, lógicamente, sin poder imaginar, lo que vendrá, nuestra historia de hoy, se tornaba, por demás interesante, curiosidades impensadas, le habrían sucedido, a Manuel en su vida, y nuestra entrevista, se tornaba curiosa, y misteriosa, perder la vista, como él lo dice, parecería ser parte, del fin, mientras no lo asumas, y asimiles, que si se puede sobrellevar, con un poco de paciencia, y valor, la vida nos depara, otras misiones, y proseguir, es lo correcto, mas esta historia, tendría más. sin duda, Manuel nos sorprende, con su historia, él manifiesta, y asevera, que si después, de toda esta penuria, salva la vista, y otras dolencias, y además, posee cierta virtud, de sanar, y curar. Manuel, usted, me imagino, a tantas personas, que ha curado, tiene alguna anécdota, de las más, digamos, impactantes, impactantes, mire, le voy a dar nombre, y apellido, eso, claro, le voy a dar nombre, y apellido, tengo un amigo, que no lo conocía, enfermo, vino, lo trajo, un conocido, dijo, parece que este, también hace, no sé cuándo, y vino, se llama, Roger Campos, hermano, de un profesor, del instituto americano, sin mal no recuerdo, es Carlos Campos, muy conocido, creo acá, este señor vino acá, con la idea de que, me dice, mire, va a disculpar, pero, vengo porque, tengo que darle, gusto a mi mujer, a mis hijos, yo sé que ya no, va a negrar, mi hija, mi mayor, ha vendido su casita, que se yo, y quiere, incluso, llevarme a Chile, en fin, yo sé que ya no doy, ya, este don Roger Campos, que tenía, tenía un cáncer en el páncreas, grave, y, como que le han operado, le han sacado la cabeza del páncreas, y estaba derrotado, y vino, y era la primera vez, tranquilo, él siente seco, y, bueno, actual, le da una alta energía, de autoconfianza, particularmente, energía de vencedor, entraba, todo su malo, ya estaba metastaseado, tal vez no lo descubrieron ese rato los médicos, pues ya estaba el hígado más comprometido, usted puede determinar, no puedo, no puedo, no puedo, pero, diagnosticar no puedo, diagnosticar no, no puedo, pero puede, digamos, ya teniendo la referencia, visualizar el malo, claro, no, 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 yo voy, si usted me dice, estoy mal de mi oído, ya, yo no quiero, no puedo, ni intento, descubrir qué es lo que tiene, porque cuando intento, me descargo, y he intentado hartas veces, y esa es una de las falencias, graves que tengo, no, no puedo, pero usted me dice, está mal mi oído, yo me voy directamente ahí, y encuentro un hueco, un agujero negro, llamaremos así, o algo gris, entonces, eso lo armonizo bien con energía del cosmos, también utilizo energía de la tierra, son dos tipos de energía que uso, energía de la tierra que es muy fuerte, y la energía del cosmos que es un poco más suave, generalmente en proporción uso un 15% de energía de la tierra, y un 85% de energía del cosmos, para trabajar, entonces, voy y lo armonizo biencísimo, y ese rato le pasa el dolor, la materia, si es que había una infección, y está dañada sus células, eso no se cura en ese rato, pero a los dos días, tres días está completo, mejor si le ayuda el doctor, si le ha puesto, porque él sabe que es bueno para la materia, yo no toco, yo nunca doy, no soy médico, no doy receta para nada, nunca receta, ni un mate, ¿por qué cree usted que se visualiza, usted visualiza mentalmente, ya el daño como un agujero negro o gris, ¿por qué de esos colores? ¿por qué cree? es la desharmonía, ¿estamos hablando de una materia blanca, cuando está sana? no siempre, no, no, no siempre, sino que, no, la energía nuestra, en general, tiene una coloración, más tirada a, en general, casi amarillo, a dorado, a doradito, o blanquecino, sobre el dorado, blanquecino, que dice, aparecen, aparecen manchas grises, cuando no es tan grave, o muy negras, cuando la cosa es muy, muy desharmonizada, muy grave, entonces, eso yo, agarro y lo cubro, con, ya, con esta mezcla de energía, de la tierra y del cosmos, y lo que, lo dejo biencito, y lo cubro completamente, lo protejo a todos, ¿ya? ¿para qué? y queda, ya le digo bien, el caballero, del que estábamos hablando, Roger Campos, les repito, se fue de acá, con un optimismo, absoluto, fue a la operación, y cuando llegó a la operación, ya yo le había tratado, todo eso, su doctor, que antes, le hizo el análisis, para operarlo, volvió a chequear, y dijo, oye, ¿qué ha pasado? Oye, yo pensé que esto, era más grave, pero él puede decirlo, lo puede encontrar, tal vez, su teléfono y la guía, no sé, él puede decirlo, pero me había dicho, oye, no es, yo pensé que esto era más serio, no es tanto, ¿no? Y entonces, empezó, lo operaron, y él, ya tenía dolor, y claro, me hacía llamar, de ahí, y yo trabajaba desde acá, y, créanme, no he estado, ni tres semanas, de semejante operación, de cáncer, ¿no? No he estado, ni tres semanas, en terapia intensiva, y ha ido a su casa, y ahora trabaja bien, es una de las personas que, si yo fuera un impostor, diría, oh, son los dioses, Jesús, o qué sé yo, no hay tal, no, no, yo lo que hago, veo, no, es milagro, y pienso que cualquiera de las personas puede hacerlo, y tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿A dónde llegamos? Manuel Alba, ¿a dónde llega con esta terapia interesante? Mire, llego yo a una realización personal muy linda, en el sentido de poder aliviar lo más triste que tiene mi prójimo, gente que pones así. ¿Y por qué no cobra? Porque no lo considero ético, qué sé yo, sacarle todavía a un doliente, los pocos pesos que a veces el doctor le ha quitado para su medicina y todo eso, ya yo me siento pagado con ayudarle. ¿Y a quién no le cura? A nadie, absolutamente, puede ser rico, multimillonario, no me importa, puede ser muy pobre, no me importa, puede ser cristiano, bien católico, de pozo, puede ser judío, puede ser musulmano, yo creo que la vida divina circula en todos, todos son hijos de Dios y todos están destinados al paraíso, no ha hecho Dios a unos para la condenación, y él se va a matar de risas de verlos sufrir eternamente, ese no es mi Dios. Manuel, le decía la historia interesante para nuestros propósitos, conocerlo a usted de esta forma tan sencilla, conocer su historia y transmitir a nuestro público, que seguro que le está interesando a mucha gente que le hace falta aliviar sus males, me imagino que tendrán la necesidad de ubicarlo tal vez, y esto nos, nos, de repente nos comprometa más con algunas personas que realmente puedan necesitar, principalmente la amistad y los valores, ¿no?, que son, se pueden transmitir a la gente joven, a las nuevas generaciones que pueden aprender mucho, para posteriormente enseñar también. Gracias por invitarnos, hermano. Mire, yo soy el agresivo, y créanme, lo siento comprometido con el tema, mire que usted está, en alguna medida, haciendo de puente, tal vez entre alguna gente que necesita de mí, y los dos vamos a contribuir en ayudarle a esa persona. Gracias realmente por la entrevista, no lo esperaba, y, de verdad, muy, muy contento por ello. Muchas gracias. A usted las gracias. Más de lo que estoy seguro y coincido con Manuel, es de que el poder de Dios siempre sana, y cura, y se manifiesta a través del hombre, pues para eso estamos, para eso hemos sido escogidos, y encomendados para más. El poder de la fe, la compasión, la compresión, el amor, es incalculable, y que siempre dará resultados magníficos en los hombres, si son, manifiesto puro, de una sana y noble virtud, así como sencillamente lo hacen, aquellos, a quienes siempre los hemos llamado, por su nombre. Como el presente, los que cada vez hay menos, los hijos de Dios, los verdaderos seres humanos. que se han oído, y que se han oído, ellos se han oído. Y que se han oído. El primero, Y que se han oído. Esa es que se han oído. Y que se han oído.